En el caso de las Red Flags, yo creo que empezó como con una, ¿sabes? Con un buen giro. Sí, claro. La intención era buenísima. Sí, sí, sí. Pero luego de repente se tornó como a burla y luego quién sabe si están jugando como en el lado de si estoy haciendo esto como en plan sátira, en plan meme o estoy haciendo esto realmente acá. O sea, en plan estoy expresando algo que para mí sí es una Red Flag, pero no tendría por qué ser una Red Flag. O sea, ¿cómo fue tu ver el transcurso de ese movimiento de las Red Flags? No sé, mira. Algo que ya te había platicado es que yo tengo problemas con ese tipo de contenido que se hace como viral, ¿no? No creo que haya algo de este tipo de cosas que se popularizan de esta manera que realmente aporte, ¿no? O que ayuden un caso en particular y que de hecho, pues es por eso que invitamos a la gente a la terapia, ¿no? O sea, porque yo puedo publicar acerca, como dices, de los límites, pero a lo mejor lo que está descrito ahí, pues no aplica a tu caso en particular. Y si tú no puedes resolverlo porque está siendo muy difícil para ti, necesitas la ayuda de un profesional, ¿no? Y eso está bien. Entonces, creo que ese tipo de contenido, y era mi problema precisamente, pues invita o aleja todavía más a la gente. Sí, es como, ah, ok, Red Flag, rechazo. No es Red Flag, ¿qué hago? Sí. O sea, ¿se queda en la Red Flag? Hace poquito me encontré con un podcast que hablaba sobre los celos, ¿no? Ok. Entonces, hablaba sobre los celos y decía, es que los celos son lo más bajo, lo más oscuro que existe. Si tú lo ves, ¿no? En la pareja, pues súper Red Flag, no lo permitas, no nada. Y yo así de que los celos son una enfermedad. Y yo de que, ay, güey. Y yo, ¿qué onda con esto? Y es cierto, ¿no? Y yo dije, perdón, soy una Red Flag, no me dejes. O sea, guau, guau. Sí, porque está como muy ligado a este sentido de que la otra persona te pertenece, ¿no? Sí, entiendo de nueva cuenta las buenas intenciones de, pues, que está... Del contenido. Ajá, del contenido, ¿no? Lo que hay detrás, como el poder, pues, no, esta parte de notar o no permitir, pues, ciertos comportamientos, ciertas actitudes, que, por supuesto, eso está súper bien, pero ¿en qué momento asumimos que los celos son una enfermedad? O sea, si tú sientes celos, Dan, ¿estás enfermo? Pues no, o sea, por algo estoy sintiendo lo que siento, ¿no? O sea, son la cosa más natural del mundo, ¿no? Y claro, ¿no? Que los celos... Y aquí volvemos. Los celos por sí solos no le hacen daño a nadie. Que yo le queme la camioneta. Gran situación, ¿eh? Sí, a la persona con la que estoy viéndome escondidas. Ajá, ajá. Eso probablemente sí sería malo, ¿no? Hasta legalmente. Pero no son los celos, es lo que yo hice, son mis acciones. Esa es la manera en la que yo respondo a esto. Sí, o la envidia, ¿no? También poniendo un ejemplo más claro. O sea, la envidia, pues, que estando ahí, pues, sucede. Pero si la envidia la llevas a estar agrediendo a alguien solamente por estar viviendo su vida, pues, veamos como que este sentido de que... ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué trazas esa línea, pues? Porque no ves el sentimiento, lo sientes y ves qué haces al respecto contigo, no con lo demás. Exacto. Entonces, pues, vuelvo a esa parte de los contenidos y demás. Sí, también pasó lo del... Lo comentaste la vez pasada, así como un guiñito. Lo del impostor, ¿cómo se llama? Ah, sí. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. El súper nombre, ¿no? ¿Qué vendría siendo para ti el síndrome del impostor? ¿Hay una relación directa con lo que... Con un comportamiento que tú como que analices? Pues, mira, esa parte de ponerle nombre a todo es como muy de humanos, ¿no? O sea, todo lo que queremos... Sí, sí, claro. O sea, y lo vamos a hablar ahorita también, pero... Pero sí, es como para poder entender lo que está sucediendo con el mundo. Yo creo que tiene que ver con cuestiones más normales y que no... Mira, es que esto es muy amplio, ¿no? Desde el modelo en el que yo trabajo, no hablamos de síndromes, no hablamos de trastornos, no hablamos de... Bueno, sí de síntomas, sino más bien como... Esto que pasa, o sea, estos pensamientos, esta manera que yo tengo de interactuar con mis emociones. Cuando siento ansiedad, puede aplicar... Lo puedo hacer exactamente lo mismo, o hacer otras cosas, pero con la misma intención. Cuando siento tristeza, cuando siento celos. Entonces, más que sea parte de un... Nada más, no, es que tienes esto, entonces tienes síndrome del impostor, o tienes un trastorno de ansiedad. Y si no haces todo esto que dice el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, entonces no tienes. Entonces ya el psiquiatra del seguro ya no te puede atender, ¿sabes? Es como un problema grande al modelo médico de diagnósticos, así como de... Ah, es que si tienes este lunar y creció, y aparte tienes... Ah, cáncer. Sí. Entonces, sabes que tienes que ir a tomar quimios, o que te tienen que hacer una biopsia, y bueno, millones de cosas. Pues no aplica igual a la salud psicológica. Entonces, durante muchos años, se ha seguido este modelo de salud, modelo médico, a temas de psicología, temas emocionales, y pues hay dificultades, ¿no? Entonces, una de esas dificultades son las etiquetas diagnósticas, y pues vuelvo a esta parte. El síndrome del impostor, como se define, que la verdad es que ni siquiera lo he leído tan bien, es como esta incapacidad para contactar con tu seguridad, ¿no? O sea, como que te mereces lo que has hecho, como que tu trabajo es valioso, como que... Sí, validar lo que haces, básicamente, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tener confianza en ti mismo y todo lo demás. Y yo creo que eso lo sentimos todos, y no necesariamente hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Digo, a mí me ha pasado tan bien. Sí, y no es una red flag, ¿no? Claro. O lo viven personas que tienen, o que sienten ansiedad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tengo que decir al respecto. Ok. ¿Qué otros te ha tocado presenciar así últimamente con estas famitas, ¿no? Que se hacen virales? O hasta ahí. Pues hasta ahí. Mira, ah, pues el Blue Monday que acaba de ser. Ah, cierto, 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 cierto. Ok. ¿Qué es el Blue Monday? El Blue Monday es el día más triste del año, ¿no? Según una fórmula ahí matemática que hizo un... No sé si era psicólogo. La verdad es que no me acuerdo. Tengo un artículo en CIDEPS. Matemática. Wow. Tengo un artículo en la página de CIDEPS que se llama Blue Monday, si quieren ir a verlo. Ok. ¿Y en qué consiste? O sea, ¿cómo llegaron a la conclusión de que había literalmente un día más triste del mundo? Sacaron un cálculo entre los días que habían pasado desde Navidad, ¿no? O sea, como que la gente se acabó en las fiestas y todos los brillitos y todo el Merry Christmas y Holy Jory y todo eso. Ajá. Entonces, eso fue uno de los términos. También que, pues a medida que se alejan los días de Navidad y entramos a los días de Enero, la gente se hace pues más consciente de que hay que pagar deudas porque se encharcaron para comprar regalos. Que, pues ya otra vez volvemos a la rutina. Es lunes, lo que implica volver al trabajo, o sea, empieza la semana. Entonces, esa es la fórmula que hicieron. Dijeron, ese es el día más triste del año. Y, pues ya ahí desarrollaron... No me acuerdo exactamente... No, no me acuerdo. Pero había algo así como de los teléfonos. Hicieron llamadas... O sea, le hablaron a la gente para preguntarle así como que se estaba sintiendo y ahí sacaron... Una consulta popular acá. Ajá. Y fue ahí como sacaron esta información. Y, pues, se dice que ese es el día más triste del año. Pero, pues, no es así, ¿no? Ajá. Es una falacia. Ajá. Y mucha gente, pues, así como que, ah, ok, el Blue Moon. No, pues sí, con razón estoy bien triste. Pues, claro que vas a estar triste si es un lunes. Mercurio retrogrado, Lorena. Mercurio retrogrado. Exacto, ¿no? O sea... Imposible, ¿no? Imposible verlo de otra manera. Sí. Entonces, pues, bueno. Esa parte también es muy popular y, pues, se cree, ¿no? También existe un síndrome que se llama SAD. SAD, así como triste. Ok. Síndrome, ahora sí utilizaste la palabra. Sí, o sea, es que es el término, ¿no? Se llama... Bueno, no. No es un síndrome. Es un... Una condición. Pues, un trastorno. Es que el nombre está en inglés. Es Seasonal Afectional Disorder. Ok. Entonces, es como que... Desorden de... De las temporadas, ¿no? Entonces, se supone que aparte, o sea, primero que hay un lunes más triste del año porque es después de las fechas, pues, tú te pones triste antes de las fechas de Navidad, ¿no? Ok. Entonces, la gente que del programa se pone triste el viernes. Sí. Ok. Entonces, eso también pasa. El día más triste del podcast, ¿eh? Lo escucharon aquí. ¡Ja, ja! ¡Qué extraño! O sea, ¿cómo llegaron a la conclusión mundial de que había un día más triste? Bueno, no mundial, ¿no? Esto fue en los Estados Unidos. Ah, sí. Pues, por eso. Mundial para ellos, ¿no? O sea... Que el centro del mundo es los Estados Unidos. Sí, sí, claro. Los Avengers están en todo el mundo, claro. Ellos van a salvarnos siempre. Y Elon Musk ahí también. Claro. No, no. Qué aberración, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Y aparte, eso genera como histeria, ¿no? Social. Es como... Como... No sé. Como difundir una noticia errónea. Es como que la gente va a tomarla a su libre albedrío y va a decir, no, pues sí. Y se va a exponenciar y exponenciar. Y a pesar de que sea falsa, pues la gente termina creyéndolo. Lo cual termina en cierto punto haciendo que sí sea verídico, ¿no? Que sí sea real. De hecho, creo que en algún momento... Me siento mal porque no me acuerdo del dato bien. Porque ese artículo ya lo escribí hace rato. Pero creo que había incluso fines de mercadotecnia detrás de eso, ¿no? Como para vender algo. Ajá. Entonces, pues también... Como Navidad, ¿no? También eso pasa. Sí, todos nos pusimos de acuerdo para decidir que ese... O en Año Nuevo, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo para decidir que ese era el momento en el que el mundo daba una vuelta cuando pues en realidad no es así. Sí, sí, sí.